Que BOOM sea sinónimo de moda, con lo cual, si publicas a una mujer es porque está de moda, es verdaderamente nauseabundo. ¿De qué BOOM latinoamericano de realismo mágico me están hablando? Me vuelvo y loca. Es una etiqueta con la cual ninguna escritora se identifica. Al principio me parecía simpático, molesto pero simpático, pero ya ahora ya no puedo con ello. Son mujeres escribiendo, es distinta. La América Latina de la que escribió el BOOM no existe más. Es como una imposición que viene de afuera, de la prensa, de un aparato comercial. No somos iguales, no escribimos las mismas cosas, no somos además un producto del marketing. Estaba yo mirando para todos lados y las otras chicas le decían, ¿dónde están las demás? O sea, las mujeres que yo estaba esperando, resulta que no estaban. Yo también tuve que salir a buscar a las escritoras de décadas pasadas porque no llegaron a mí de manera natural. Y descubrí autoras de otros países cuyas obras me volaron la cabeza. Claro, esa es la sensación, me volaron la cabeza. La puerta no se abrió amablemente y dijeron, chicas, pasen. La puerta se abrió a patadas. Yo me pasé la vida ignorando a las mujeres, después buscándolas y ahora me caen en la cabeza. Es agotador. Creo que estamos haciendo este trabajo para que las niñas como nosotras fuimos, vayan a una librería y encuentren la misma cantidad de mujeres que de hombres, o más. ¿Qué mierda le pasa a los hombres cuando se trata de una mujer? No sabía escribir narradoras mujeres. No sabía cómo. Yo decía, ¿cómo hago para escribir una narradora mujer? Porque no tenía el referente. Me parece que es inevitable. ¿De qué vas a escribir? Hemos tenido las semanas más crudas y más salvajes que se han podido imaginar. Hemos tenido violaciones a niñas de 12 y 13 años. Hemos tenido violaciones en masa. Hemos tenido a violadores libres, con la gente celebrándolos y diciendo, muy bien, chicos. ¿Qué más terror que esto? Si tocan a una, respondemos todas. Siento que no hay otra opción. Somos mujeres, hemos vivido terror, lo vemos en los ojos de las niñas. Creo que la literatura de España y de América Latina siempre han estado muy separadas. Es el momento de empezar a pasarnos libros. Estamos recomendándonos entre escritoras y lectoras de diversos países a otras autoras que quedaron olvidadas, marginadas o silenciadas en otras décadas. Son muchas a la vez. Y lo que tú dices, o sea, que nosotras hemos tenido que cavar para encontrar nuestra familia literaria. Con el alma salvaje, caminando aprendí.